...de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, felicitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de su espíritu, por nuestro Señor Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar, pueden sentarse los que puedan aprender. Amén.